¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Jesús! En el año 18º de Tiberio César, emperador romano y de todo el mundo, monarca invencible. En la Olimpiada, centésimo vigésimo primera. En la Cliede, vigésimo cuarta. Y en la creación del mundo, según el número y cómputo de los hebreos, milésimo, centésimo, octogésimo séptimo. En el de la propágine del Romano Imperio, septuagésimo tercero. Y en el de la liberación de la servidumbre de Babilonia, milésimo, ducentésimo, undécimo. Siendo cónsules del pueblo romano, Lucio Pisano y Mauricio Pisarico. Procónsules, Lucio Valesna, público gobernante de la Judea. Y quinto, Flavio. Sobre el regimiento y gobierno de Jerusalén, presidente gratísimo, Poncio Pilato. Y regente de la Baja Galilea, Herodes Antipas. Pontífices del sumo sacerdocio, Anás, Caifás, Alit Almael, el magíster del templo, Roboán Ancabel y Franquino Centurión. Y cónsules romanos y de la ciudad de Jerusalén. Quinto, Cornelio Sublima. Y sexto, Ponfilio Rufo. Y en el mes de marzo, y en el día vigésimo quinto de él, yo, Poncio Pilato, aquí, presidente romano, ante el palacio de la archipresidencia, juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús y llamado de la plebe, Cristo Nazareno y de patria Galileo. Hombre sedicioso de la ley moichera y contrario al grande emperador Tiberio César. Y determino y pronuncio por esta que su muerte sea en cruz y fijado con clavos a usanza de reos. Porque aquí, congregando y juntando a muchos hombres ricos y pobres, no ha cesado de mover tumultos por toda la Judea, haciéndose hijo de Dios y rey de Jerusalén, con amenazarles la ruina de esta ciudad y de su sacro templo, negando el tributo al César y habiendo aún tenido el atrevimiento de entrar con ramos y triunfo y con parte de la plebe en la ciudad de Jerusalén y en el sacro templo. Y mando a mi primer centurión, Quinto Cornelio Rufo, lleve públicamente por la ciudad a Jesús Cristo, ligado y azotado, y que sea vestido de púrpura y con la propia cruz en los hombres para que sea ejemplo a todos los malhechores. Y con él quiero sean llevados dos ladrones homicidas y que salgan por la puerta sagrada ahora Antoniana y que lleve a Jesús al público monte de justicia llamado Calvario, donde crucificado y muerto quede su cuerpo en la cruz como espectáculo de todos los malvados. Y que sobre la cruz se ha puesto el título en tres lenguas hebrea, griega y latina y diga Jesús Nazarenus retz judeorum. Y mando a sí mismo que cualquiera de cualquier estado o ciudad se atreva temerariamente a impedir la tal justicia por mi mandada administrada y ejecutada con todo rigor según los decretos y leyes romanas y hebreas. so pena de rebelión al pueblo romano cúmplase testigos de la nuestra sentencia por las doce tribus de Israel Rabaín Daniel Rabaín II Joanín Bonicar Barbasú Isabi Potuculam por los fariseos Bulio Simeón Ronol Rabaní Mondagul Ivón Curfosio por el sumo sacerdocio Rabán Nidos Ivón Casado notarios de esta publicación por los hebreos Mitambarta por el juzgado y presidente de Roma Lucio Sextilio Amasio Clío Sea Amasio Clío Amasio Clío Amasio Clío Amasio Clío